En otras cosas, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 16 migrantes que viajaban así, hacinados en la cabina de un tráiler que circulaba en la venta en Tabasco. Eran ocho migrantes de Nicaragua, cuatro de Honduras, cuatro de El Salvador. El chofer del tráiler fue arrestado, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que en otro retén, en Alvarado, Veracruz, fueron detenidos 334 migrantes que viajaban también hacinados en la caja de tráilers. Todos los migrantes fueron enviados a las oficinas del Instituto Nacional de Migración para revisar su situación migratoria en el país. Bueno, bueno, bueno. Gracias, Kimberly.